Tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Soy solo dos botitas de escarcha Que brotan a saber que ya te marchas ¡Venga! ¡Venga! Los ojos se me dublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Soy solo dos botitas de escarcha Que brotan a saber que ya te marchas ¡Vaya! 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 Los ojos en mi nubla van a saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte ¿A qué será de mi destino? No falles a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos góticas de escarcha Que pronto no sabe que ya teman antes No falles a pensar que ya teman antes No falles a pensar que ya teman antes No falles a pensar que ya teman antes